Ahí lo traes, ahí lo traes Ahí lo traes, ahí lo traes Ahí lo traes, ahí lo traes Ahí viene, ahí viene Ahí está pesado, eh Ahí va Mira, aquí está uno, ¿no tienes? ¡Asco, macho! Coño, coño, dale, vete, porque el bugarré te va ¡Oh, no, ajúrame acá, mira! ¡Cuánto es que me da, ¿no? ¡Aquí, gente, si vitamina está caro! ¡Ay, qué sé qué vitamina está caro! ¡Yo, me da ganas, ¿no? ¡Yo, no me está en el medio! ¡Yo, yo me da ganas! ¡Yos!